El seguro agrario es una herramienta indispensable para que los profesionales del campo se protejan frente al temido cambio climático. Además supone un 3-4% de los costes de una explotación por hectárea. Este será nuestro tema principal pero veremos muchos otros además de dar cumplida cuenta del tiempo y la lonja. Comenzamos Campo Salmantino. El año 2019 desde un punto de vista climático ha incidido de forma negativa en el sector agrario de Castilla y León. La combinación de altas temperaturas con la falta de precipitaciones en el conjunto del territorio de la comunidad así como otros fenómenos meteorológicos adversos han causado efectos perjudiciales en diversas producciones en la campaña agrícola 2018-2019 lo que ha generado una pérdida de producción bruta en determinados cultivos y pastos. Esta pérdida de producción repercute negativamente en la situación económica de las explotaciones agrarias de Castilla y León generando una falta de liquidez financiera para afrontar la próxima campaña agrícola. Este fue el motivo por el que la Junta de Castilla y León estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León afectados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos en la campaña agrícola 2018-2019. Sin embargo, una de las herramientas indispensables para intentar proteger la cosecha pasa por la contratación habitual de los seguros agrarios. A ver, la importancia de la contratación de los seguros agrarios es fundamental en varios aspectos. Primero, porque es la única manera de poderse garantizar unos rendimientos acorde a una estimación real del asegurado. Es decir, hay pocos facetas o áreas del mundo empresarial que el asegurado, en este caso el agricultor o el ganadero, se puede garantizar unos rendimientos en base a unas circunstancias de adversidad. Es decir, los cultivos de cereales que tengan garantizados unos rendimientos acorde a unas circunstancias y que por unas adversidades climáticas, ya sean por helada, sean por sequía, puedan cobrar unos mínimos garantizados que son mínimos bastante elevados porque el mínimo puede llegar hasta el 70%. Entonces, realmente que haya alguien que, accediendo a un seguro, te pueda garantizar unos rendimientos es algo que está absolutamente fuera de lugar y fuera absolutamente de este sector. Es decir, en el resto de sectores no hay ningún seguro. Es más, fuera de España el seguro agrario prácticamente o no existe o no existe tal y como está concebido. Entonces, cuando se constituyó el seguro agrario tal y como lo conocemos ahora, que fue en el 77 con los pactos de la Moncloa, se determinó que por la siniestralidad que había sucedido al principio del siglo XX y que se había sucedido a mitad del siglo XX, había que garantizarse mediante el auspicio, digamos, de la administración, que es realmente quien pone parte o gran parte del dinero y un pool de compañías, que es un conglomerado de compañías de seguros que participaban, el poder garantizar unos asegurados sus bienes de producción. Bien sea, en este caso, como estoy diciendo, el tema agrario, los cultivos o bien el tema ganadero, pues accidentes del ganado, tema de saneamiento y demás. Entonces, realmente hay que evaluar en su justa medida el hecho de que el seguro agrario da solución a unos problemas que van a venir, sobre todo el tema climatológico, que es absolutamente incontrolable y que por desgracia en estos tiempos que estamos viviendo se están produciendo con demasiada frecuencia y cada vez más. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el calentamiento atmosférico ya ha alterado la duración de la estación de crecimiento en grandes partes de Europa. Las épocas de floración y cosecha de los cereales se adelantan ya varios días. Es previsible que estos cambios sigan produciéndose en muchas regiones. En el sur de Europa cabe prever que las olas de calor extremo y la reducción de las precipitaciones y del agua disponible limiten la productividad agraria. También es previsible que el rendimiento interanual de las cosechas varíe cada vez más debido a los episodios meteorológicos extremos y a otros factores como plagas y enfermedades. En algunas zonas del Mediterráneo, el estrés hídrico y térmico extremo de los meses de verano podría obligar a desplazar la producción de algunos cultivos estivales al invierno. Otras zonas como el sureste de Europa sufrirán unas reducciones de rendimiento debido a los veranos calurosos y secos sin posibilidad de desplazar la producción al invierno. Las variaciones de las temperaturas y de las estaciones de crecimiento también podrían afectar a la proliferación y propagación de algunas especies como insectos, malas hierbas invasoras o de enfermedades, todo lo cual podría afectar a su vez a las cosechas. Parte de estas posibles pérdidas se podrían compensar con prácticas agrarias como la rotación de cultivos para adaptarlos a la disponibilidad del agua, ajustar las épocas de siembra a las pautas de temperatura y precipitación y utilizar variedades de cultivos más adecuadas a las nuevas condiciones, por ejemplo cultivos resistentes al calor y a la sequía. Debido al descenso de producción que se ha sucedido en la provincia de Salamanca durante las últimas campañas, la esperanza que le quedan a muchos profesionales del campo es que el seguro agrario les cubra parte de las importantes pérdidas que han sufrido. El año 2018 fue uno de los que más siniestralidad aglutinó debido a la mala campaña del 2018. Dos años después, 2019 camina por la misma senda. La siniestralidad lógicamente es un condicionante a la hora de marcar los rendimientos futuros y el coste. Es decir, en el 2017 Castilla y León pagó agroseguro por concepto de esta línea de cultivos exorbitos extensivos, que es la que da cobertura a los cereales, leguminosas, oleaginosas y de invierno, del orden de los 217 millones de euros. Es decir, fue una cantidad absolutamente fuera de lo normal y que superaba con mucho un año ordinario de agroseguro que pueden ser 20 o 30 millones de euros. En este año, es decir, en 2019, se han pagado, o a día de hoy, todavía hay pendientes de pagar siniestros del maíz que puedan ser susceptibles y girasol y está rondando alrededor de 64 millones de euros. Es decir, siendo Castilla y León la provincia que cultiva prácticamente el 68% de todo el cereal de toda España, hay que ser conscientes que los dos años que hemos vivido, el 2017-2019, la siniestralidad, que ha sido absolutamente fuera de lo natural, perjudique lógicamente a los rendimientos. ¿Por qué? Los rendimientos en la póliza se calculan en base a un histórico por DNI y a 10 años, de tal manera que se eliminan los picos, es decir, el mayor y el menor, y del resto se calcula en función de la media, de tal manera que, lógicamente, si los años malos van haciendo cada vez, van teniendo más peso dentro de la media, a calcular de los 10 años. Entonces, si Dios quiere y los años que puedan venir sean mejores, lógicamente los rendimientos tendrán que ir normalizándose, pero en la medida en que los años sean malos, la media de los rendimientos tienen que bajar en cuanto a que los rendimientos reales de la segura bajan. Otra cosa es que no hay mucha costumbre, pero sí es algo bastante conveniente, es decir, que los años que sean aceptablemente buenos o normales, que la gente haga el complementario, de tal manera que el complementario lo que facilita es que en la foto que hace Agroseguro de cada asegurado, en 10 años, que esa foto se toma como referencia de 10 años, si hay renovaciones con ampliaciones, es decir, lo que se llama complementario, Agroseguro, a la hora de revisar los rendimientos de ese asegurado, se los incrementará porque entenderá que los rendimientos que le ha asignado están un poco por debajo de sus pretensiones o de sus estimaciones reales. Entonces, es un aspecto fundamental. Para conseguir mejorar los rendimientos, que en años que sean aceptables, la gente haga el complementario porque es la única manera que Agroseguro pueda tener datos y datos lo más reales posibles del asegurado. Igual que otro aspecto que es fundamental de cara a Agroseguro es la permanencia o fidelidad del asegurado, del socio, es decir, no interesa a Agroseguro ni interesa al propio asegurado entrar en el sistema un año con previsión de que sea un desastre o precisamente años después del desastre que piense o con el miedo en el cuerpo que hay que garantizarse o cubrirse, sino que tenga permanencia y que lo que se trata es que al final el asegurado entienda que el seguro es parte de una inversión más que de un gasto. El coste no viene a ser del 3 al 4% del coste de una hectárea de cualquier producto que se siembre, con lo cual realmente el coste real es un coste bastante ridículo. Entonces, la cosa es porque tiene una gran subvención de Nesa y de la Junta un porcentaje. Si hablamos de una póliza al 100% de un coste comercial, Nesa, entre el Nesa y la Junta, subvención del 45%, es decir, hay que ser realistas. Tenemos un seguro que no lo hay en otras áreas ni en otros sectores ni en el mismo sector fuera de España y al mismo tiempo un seguro que está muy bonificado y que lógicamente debemos entender que es el único medio y el único sistema para poder combatir años de incertidumbre climática como son estos y sobre todo de adversidades que son absolutamente incontrolables por el asegurado. El agricultor asume cada vez más el gasto de contratación de los seguros agrarios como algo habitual. De hecho, los castellanos y leonenses encabezan la lista de los profesionales agrarios que más contratan respecto a sus homónimos del resto de España. Sin embargo, este coste suma a otros que deben hacer frente los agricultores. Por este motivo, si se contrata la línea 309 antes del 15 de noviembre, los profesionales podrán acogerse a un 5% de reducción. La línea 309 comprende un grupo de cultivos que son de obligado contratación. Es decir, esto insisto porque muchas veces la gente no es consciente que haciendo el mismo seguro pero en distintas pólizas tiene esa obligación. Los cereres de invierno, cereres de primavera, las leguminosas y las oleaginosas que cada uno tenga en su par deben obligatoriamente estar aseguradas en esta línea de seguro. Es decir, no hay opción a elegir unos sí y unos no. Es decir, cuando se contrata en invierno, a diferencia de la línea de primavera que es lo que llaman vulgarmente pedisco incendio, tienes que contratar los cuatro grupos de cultivo y con todas las parcelas que en tu PAC vayan a ir de ese grupo de cultivos. A partir de ahí, contratándolo en esta época, lógicamente tiene una serie de garantías que de ninguna manera puede tener contratándolo en primavera. Pues la helada, por ejemplo, y la sequía que posiblemente son las dos circunstancias que afectan un ámbito más global y que más daños con diferencia causan o más siniestros causan. De hecho, el siniestro del 2017, el 84% era causado por la sequía. Con lo cual hay que ser conscientes del interés grande que debe tener contratado en invierno y no en primavera. A partir de esas coberturas, pues cubre la fauna, es decir, daños que te puedan causar animales, sean cinegéticos o no cinegéticos, lluvia torrencial, viento huracán, es decir, otra serie de circunstancias, pero quiero incidir en que posiblemente las que más perjuicio puedan causar al asegurado son la sequía y la helada por esas prioridades. Dicho eso, el perisco de incendio también se cubre contratándolo en invierno, pero lo que es fundamental es que si las previsiones llegadas a primavera son más que el rendimiento que te asigna agroseguro, que dicho sea aprovecho, en invierno agroseguro te asigna unos rendimientos en base a un histórico en cual viene vinculado también al DNI, y si en primavera las estimaciones son superiores, pues lógicamente uno debe complementar solo para cobertura de perisco de incendio, pero ese dato le da ofrecencia agroseguro a la hora de revisar rendimientos, la sensación de que el asegurado si complementa es porque se le habrá asignado un rendimiento inferior al real, con lo cual el momento ideal para contratar y poder afrontar la sequía sobre todo, y otra serie de circunstancias que he hablado, pero la sequía es ahora en invierno, el plazo acaba el 24 de diciembre, la expensa es de que no la amplíen, que a veces se amplían, y el plazo del 15 de noviembre que me hacían mención supone que contratando la póliza antes del 15 de noviembre, agroseguro aplica un 5% adicional de descuento sobre la póliza, que va descontado de la misma póliza, pero que lógicamente a partir del 15 no se descontará, con lo cual tiene mucho sentido que el que tenga interés, que creo que debe ser la gran mayoría, se tomen la molestia de preparar las parcelas. Aunque no estén sembradas, no es ningún problema, es decir, uno tiene que hacer la planificación de su año agrícola, de tal manera que si alguna de esas parcelas, por alguna circunstancia, o cambia de cultivo, o lo deja en barbecho, o no lo ha podido sembrar al final, pues se pueden hacer modificaciones, las que hagan falta, con bastantes plazos, recordando que el plazo primero en vencer es el 1 de abril para el cereal, con lo cual hay margen, 5 meses de margen para modificar la póliza. Fundamental, insisto, que una vez que llegue la póliza, revisen la póliza y esté acorde a la PAC. Si hay alguna modificación de su planificación, si hay algún error, deben comunicarlos para rectificar, porque la PAC y el seguro deben ser dos gotas de agua, es decir, deben tener tal cual está en la PAC, en el seguro, y es la única manera de evitar errores y problemas futuros. Uno de los apartados importantes para establecer un seguro agrario lo componen los rendimientos. Se extrae un histórico de 10 años y se elimina el mejor y el peor año de cosecha y se realiza la media marcada por el Ministerio de Agricultura. A la hora de asegurar, se parte de la base de que el seguro agrario trata de personalizarse, es decir, no es un seguro genérico como pasaba en Integral, que era por comarcas, y en función de la comarca en la que uno estuviera, te asignaban tanto rendimiento de trigo, tanto de cebada, no, es decir, lo que se trata, al fin y al cabo, es buscar un poco el compensar al agricultor que haga bien las cosas, al agricultor que se gaste dinero, al agricultor que haga un laboreo acorde a sus circunstancias y que al mismo tiempo se vincule o entre en el sistema de seguros agrario. ¿Qué quiero decir con eso? Que pasa un poco, ya a veces, como el seguro de un coche. Si uno hace el seguro de coche a su nombre por primera vez, lógicamente la bonificación que tiene es cero, paga mucho de prima y, lógicamente, si su histórico va mejorando, como cabe pensar, con los años, en cuanto la compañía va teniendo datos con las renovaciones de ese asegurado, le va bajando la prima. Agroseguro, el sistema es un poco ese. Si uno entra en el sistema, va teniendo sus datos, de hecho se hace a 10 años, lógicamente de los 10 años que no tenga el asegurado, Agroseguro esos restos de años tiene que completarlo de alguna manera. ¿De qué manera hace? Pues completando con la media de la zona. De la media, los agricultores de esa zona. De tal manera que un agricultor no tiene por qué tener el mismo rendimiento que su hermano porque sus circunstancias son las suyas y las de su hermano serán distintas. Dígase, puede haber contratado unos años distintos uno que otro. Puede haber tenido una siniestralidad distinta uno que otro. Y con todo y con eso, uno puede haber hecho complementarios y el otro puede no haberlos hecho. Entonces, Agroseguro, lógicamente, llevado a esto por una razón muy sencilla, Agroseguro es parte de la administración, pero el que pone dinero es en esa, que es el ministerio. El ministerio le exige a Agroseguro que le justifique por qué le da unos rendimientos a cada asegurado. De ahí que cada uno tenga que tener un rendimiento. No es para todos pan, lo cual sería muy injusto porque si yo me gasto haciendo un buen laboreo, echo semilla acorde a lo que entiendo que hace falta, abono en condiciones, y a mí me da el mismo rendimiento que la persona que tira la semilla prácticamente con la abonadora, creo que es bastante injusto. Entonces, lo que se trata es que cada DNI tenga un rendimiento acorde a esas circunstancias. Años de contratación a mayores años de contratación, aparte de que baja la prima, porque tienes prima descuento por renovación, también te van teniendo datos de la propia asegurado. Si además uno hace complementarios, Agroseguro es consciente que esa persona está por debajo de lo que él estima que tiene que tener. Entonces, realmente son las maneras de tener un seguro acorde a tus previsiones. Respecto a los nuevos asegurados, a ver, hay dos circunstancias. Uno, si viene la explotación de su padre y se puede hacer cambio y cesión de titularidad y como tal de rendimiento, solicitar la cesión, digamos, de los rendimientos de tal manera que traspase los rendimientos del padre al hijo, eso es una realidad, y si uno se vincula por primera vez, pues lógicamente pasa como cuando uno hace la poliza del coche por primera vez, pues tiene que pasar el desierto de tener un rendimiento que es el rendimiento que calculan en base a la media, porque algún rendimiento le tiene que dar Agroseguro, y lógicamente, con la continuidad en el seguro, la permanencia y los complementarios, Agroseguro le va a ir subiendo la media. Entonces, realmente, en definitiva, aunque a veces pueda resultar injusto, tiene bastante coherencia, que el asegurado que contrata tiene permanencia, hace complementarios, tenga un rendimiento distinto, del que entra en el seguro, un año, entra este año, porque el año pasado fue un desastre, este año lo hago, si el año que viene tengo la sensación o tengo la intuición de que no va a ser malo, no lo contrato, claro, Agroseguro lo que quiere es, y mejoraría el seguro si hubiera un índice muy alto de contratación, porque al final se dispersaría el riesgo, y es más, las primas bajarían. Lo que está claro es que si en el sistema entran los que históricamente tienen siniestros, pues de alguna manera tienen que pagar la siniestralidad. Los dos últimos años, o los campañas 17 y 19 han sido malos, y lógicamente eso afecta al rendimiento, como no puede ser de otra manera, pero lo que está claro es que para una persona, pase ese mal trago de tener un rendimiento bajo, no queda otra que contratar, y llegando al año, complementar con unas circunstancias acuerde a lo que realmente entiende que es la realidad, y de esa manera le incrementará los rendimientos, y no hay otra, no hay más explicaciones, y tiene bastante coherencia, aunque a veces puede resultar injustos entre marido y mujer, o padres y hijos, o hermanos. Lo que toca ahora es mirar al cielo y ver las temperaturas que nos esperan durante esta semana, además de los vaivenes de la lonja agropecuaria salmantina. Acabamos el programa por hoy, lo hacemos con estas imágenes que nos envía Emilio Martín desde Siete Iglesias de Torme. Saben que ustedes pueden hacer lo mismo enviándonos todos sus vídeos o todas sus fotos a la dirección camposalmantino volvemos, ya saben, el lunes que viene a las 10 y cuarto de la noche en una cita más de Campo Salmantino. Hasta entonces, lo que les decimos siempre, que consuman productos locales. Adiós. 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 Adiós.